Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Cáncer. Aquí te traigo una lectura, no es nueva Cáncer, porque yo hacía un tiempo atrás la hacía, pero vi que no tenía buena acogida, los seguidores que tenía en ese momento, los suscriptores, no tenía mucha visita, o sea, no veía como que le interesaba. Pero en estos días, creo que fue antes de ayer, estaba contestándolo, leyendo los comentarios, no los contesto, pero sí los leo todos. Le pongo el corazoncito para que ustedes sepan que lo leí, y leí, una suscriptora puso que quería una tirada de soltero y economía. Esas tiradas, si se van hacia lo último para allá, no tan lo último, pero si están bien lejitos, porque hace un buen tiempo que yo dejé de hacerla por la poca acogida que tenía, pero si ahora esta tirada, esta tirada que estoy haciendo, tiene muy buena acogida, yo les prometo a ustedes que por lo menos cada 15 días se las voy a traer. No le digo semanal porque el tiempo no me va a dar. Tengo muchas cosas que hacer, está el mensaje de los ángeles, está la tirada de amor, está también la lectura de quien viene a hacer ti en un futuro próximo, también agregué que esa tuvo una muy buena acogida, esa va a ser una vez al mes, que tres situaciones que vienen para ti en abril, me encantó, muchísimas gracias de verdad, porque esa tirada tuvo una muy buena acogida, y yo espero que la próxima que yo haga ahora para mayo, también tenga muy buena acogida. Esta tiene buena acogida, cada 15 días yo te voy a traer esta tirada para mis cancerianos solteros y para esos cánceres que quieran saber sobre su economía, pero recuerda si es lo que es general cáncer, recuerda tomar lo que resuene contigo, lo demás suéltalo al universo, mi amor, y para una tirada privada conmigo, pues debajo del video cáncer, yo te voy a dejar mi número de teléfono, me puedes enviar un mensaje por WhatsApp o Telegram, que yo con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mis lecturas privadas, los precios, cómo la realizo todo cáncer. Vamos a ver primero tus energías cáncer, las energías de mis cancerianos preciosos solteros, porque voy a comenzar por mis cánceres solteros. Nueva vida, me encanta. Cáncer, ¿tiene Tauro? Vete a ver a Tauro, porque a Tauro le salió esta carta. No con esta, acá yo creo que fue respirar. Mira cáncer, tú te mudas, ya no sé, cielo, ¿para dónde te va? ¡Wow! A la vida que tú has soñado. Dios del cielo, co-crear, esta carta es una carta de la vida que yo he soñado, la vida que yo he querido tener, la vida para lo que yo he trabajado, la vida que yo le he pedido a nuestro Creador. Hacia allá te va, me encanta, me encanta, me encanta. Cáncer, mira qué belleza, mi amor, mira. Nueva vida y... Danza, Nuevos Aires, te va. Esto es mudanza. Esta carta de Nuevos Aires, y no es que vas a remodelar tu casa, tú te vas de un lugar, tú te vas. Te vas de un país a otro país, o a otra ciudad, de tu ciudad te va a otro, pero en esa misma ciudad donde tú estás, un entorno muy diferente. Nuevas personas, personas que tú, no, nuevas personas que vas a conocer, nuevas personas van a entrar a tu vida. Es un entorno muy diferente hacia donde, de donde tú estás. Y será maravilloso, Cáncer. Esta nueva vida será maravilloso. Dame a ver, ¿qué me quieren decir más con el tarot de mis cancerianos solteros? A la vida, ¿qué has soñado? Ay, Dios mío. Florecer. Nada como en tu casa. Happy, happy. Cáncer, cáncer. Te veo feliz, te veo muy bien. Algo ha florecido en ti, te has vuelto a enamorar. Has vuelto a nacer. Ay, Dios del cielo. Ay, Dios del cielo. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver. Es increíble. Me voy a morir chiquita contigo, Cáncer. Es increíble. Mira de lo que te alejas. Del jugador, la jugadora. Del narcisista, la narcisista. Del estafador, la estafadora. El que engaña. El infiel, la infiel. Te alejas de esto. Del que no quiere nada serio. La que no quiere nada serio. Yo solo quiero jugar. Yo no quiero compromiso. De eso, de eso te aleja. Hacia esta nueva vida. A comenzar de nuevo. A vivir de nuevo. Florece, cáncer. Floreces, cáncer. A vivir de nuevo. A reescribir tu historia. A reinventarte. Y me encantan las energías que tiene de esta reina de espada. Eres un signo, mi amor, muy emocional. Eres un signo que cuando te entrega lo hace con toda tu alma. Pero, mi vida, esta frialdad de la reina de copa me encanta en ti. ¿Por qué? Porque estás actuando de esa manera con alguien, hacia alguien. Porque yo solo quiero ser feliz. Porque yo solo quiero vivir. Porque tú me mataste en vida. Y yo volví a nacer. Una segunda oportunidad para ser feliz. Cáncer. Nuestro creador te está dando una segunda oportunidad para ser feliz. Renaciste desde la ceniza como el ave fénix. No sé qué tanto daño te hizo esta persona. Mi cáncer soltero. Pero renaciste desde la ceniza. Yo te apuesto a ti cáncer. Que hoy eres un cáncer. Una canceriana. Un canceriano. Que le agradece a Dios el haber conocido a esta persona. Porque hoy, hoy tú eres un hombre, una mujer. Nuevo. Diferente. Más fuerte. Más leal a ti. Te amas tú más. Sabes lo que vale. Y lo que merece. Y hacia allá. Mi cáncer hermoso. Hacia allá. Te está yendo. Y estoy segura que antes de dar este paso. Se lo dejaste muy claro a alguien. Te atrapó la reina de espada. Y se lo dejaste muy claro a alguien. A este jugador. Que solo quería tomar de ti lo que a él o a ella le convenía. No pensaba. ¿Y qué quiere cáncer? ¿Y qué merece cáncer? Solo pensaba en él o en ella. Una persona egoísta. Narcisista. Mira cómo estás aquí. Mira cómo te vas. Concentrada en tu trabajo. En tu economía. Nueva vida, dulzura. Me encanta, cielo. ¿Hacia dónde te va a llevar esta nueva vida, cáncer? Y si tienes Géminis en tu carta, cáncer. Pues ve a ver a Géminis. Lo digo por la reina de espada. Tienes una. Tienes la energía. Porque es tuya. Mira. Dios, ¿hacia dónde te lleva esta nueva vida? A ser feliz. A ser feliz, cáncer. Atreverte a ser feliz. Ahora eres un canceriano más confiada. Más confiada. Confías en ti. Vives el aquí, el ahora. Vive por y para ti. Me encanta. De verdad que sí. A ser feliz, Juana. A vivir por y para mí. Maravilloso y bravo por esos cancerianos. Vamos a ver a nivel económico, dulzura. ¿Cómo están las energías? ¿Cómo están las energías? Por favor, háblenme de la economía de cáncer. ¿Cómo están las energías económicas de cáncer? Justicia. Nuevo contrato. Nuevo trabajo. ¡Wow! Y la isla del tesoro. Me encanta, mi amor. Mira. Al tú dar este cambio. Al tú tomar la decisión de irte de dónde está. Te lo dije. Déjame ver si lo veo. El tres de oro. ¿Dónde está? Ay, Dios, que lo hice el tres de oro. ¿Te acuerdas el tres de oro que te mostré cáncer? Ya no sé que lo hice. Pero, mi amor. Al tú tomar la decisión de irte. Ese tres de oro es un nuevo trabajo. Un nuevo contrato. Una nueva empresa que te acoge. O, sencillamente, tú decides abrir la tuya. Pero me encanta. El carro, que también es una carta que te representa. Que te la mostré también. Habla de nuevos contratos. Al igual que la justicia. No importa, dulzura, lo que sea que tenga que ver de papeleo. Va a salir todo muy bien. Es una nueva empresa. Un nuevo trabajo. ¿Hacia dónde te va? Cáncer, prepárate porque te va a ir muy bien. Y guau, guau, guau. ¿Hacia dónde te dirige, mi amor? Comunidad. A tratar con personas como tú. Parecidas a ti, cáncer. Parecidas a ti, mi amor. Que piensan. Que vibran como tú. Que creen en lo mismo que tú. La isla del tesoro es buen dinero a nivel de finanzas, de trabajo, mi amor. Un buen trabajo. Una empresa que tú abres y va a prosperar. ¿Por qué? Porque tú ya confías en ti, cáncer. Porque ya confías en ti. Eres seguro o segura de ti. Tienes una seguridad en ti increíble. Ay, me voy a morir chiquita. Dios. Ay, no me voy a morir chiquita contigo, cáncer. No, 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 no. Cómo me emocionaba. No, pero es que de verdad. De verdad, no, 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 no. Mira, cáncer. Adiós los miedos. Adiós los estancamientos. Adiós las inseguridades. Adiós el temblar como una hojita cada vez que yo veo a esa persona que me trae derretida. Adiós a todo eso. Ay, Dios mío. Uy, conci, porque mira. ¿Por qué me emocionó, mi amor? Ah, pues te lo digo. Acláreme la justicia. La justicia. Mi vida. Tu buen karma. A nivel económico, cáncer, viene un crecimiento para ti, cielo, increíble. Vuelvo y te digo. Juana, tengo contrato y voy a seguir ahí. Te van a, te van a renovar. Te van a, te van a poner encargada de alguna otra área. Pero, dulzura, un nuevo contrato en esa empresa donde trabaja. Un nuevo contrato en otra empresa donde vas a estar. O sencillamente, cáncer, el atreverte, el atreverte a abrir tu propio negocio. Ser independiente. ¿Por qué mi alegría? Cáncer, la creta, el mundo se te repite dos veces. La justicia dos veces. Cáncer, son dos cartas maravillosas. Esto nos habla de nueva vida. El mundo de nueva vida. Un nuevo inicio. Una nueva oportunidad para escribir la historia. Tu historia. Reinventarte. Lo que yo quiero. Lo que he soñado. Y para el colmo, de lo colmo, la justicia dos veces. O sea, cielo, tiene todo a tu favor. Estás, como dicen aquí, como la uyama, con la flor en el culo. O sea, mi amor, de maravilla. Un golpe de suerte que es que toda mi vida te va a salir bien. Juana, tengo que arreglar papeles porque tengo que alquilar. Tengo que hacer contrato con un abogado porque estoy comprando una casa. Porque voy a alquilar una casa. Todo es a tu favor, cáncer. Todo te va a salir. Es como si de repente el universo dijera, mira, todo el camino lo tenemos limpio para ti. Las personas que se van a dirigir a ti van a ser personas, mi amor, que te van a ayudar. Personas que van a estar vibrando en la misma energía tuya. No es que eso no se puede porque le falta. No. Son personas, mi amor, que de verdad te van a ayudar. No va a haber bloqueo, no va a haber piedrita en el camino, como decimos acá. No va a haber obstáculo, dulzura. El mundo y la justicia. Cáncer, prepárate para lo mejor. De verdad te lo dije con esta carta, cáncer. Con la carta que te enseñé ahorita, esta carta es muy buena. Esto es abundancia a nivel económico. Esto es el reunirte con personas muy parecidas a ti, igual a ti, cáncer. Entonces, ¿qué te puedo yo decir con estas energías tan maravillosas, cáncer? Entonces, prepárate para la plenitud, prepárate de verdad para ser feliz. ¿Te acuerdas la carta que te enseñé ahorita? Happy, happy. Nada como en casa. Prepárate. Prepárate. ¿Pero por qué? ¿Qué ha cambiado todo eso? Tu seguridad. Tu fe. Tu confianza en ti. Pero sobre todo, tu confianza en el universo. Le soltaste todo a ello. Le soltaste todo. Todo. ¿Y qué dijeron ellos? Yo te reinvento. Yo te vuelvo a dar la segunda oportunidad. Es un renacimiento en tu vida. ¿Te acuerdas la carta? Mírala acá donde está. El renacer. Así. Así, cáncer. Así estaba. Así está. Y mira hacia dónde te está llevando esto. Pero, ¿qué hizo que esto te llevara, cáncer? Que confiaste. Aceptaste los cambios. B. Nuevos trabajos. Es la segunda B del tres de oro. Es un nuevo trabajo. Y si es en una misma empresa, cáncer. Es, mi amor, un nuevo contrato en esa misma empresa. Una nueva posición. Muy buena, cielo. Muy buena. Y te lo vuelvo a decir. El abrir tu propio negocio, cáncer. Qué maravillosa tirada. Ay, me han encantado. Son demasiadas, mi amor. Mira, el arcángel Miguel, te lo voy a enseñar, que es el ángel de la confianza, dulzura. El arcángel Miguel es el arcángel de la confianza. Él está contigo dándote fuerza, cáncer. Dios, la justicia dos veces y el mundo dos veces. No, mi vida, eso es la rueda. ¿Por qué? Porque aceptaste los cambios. Porque confiaste en ti. Dios mío. ¿Qué tiradasa la tuya, cáncer? ¿Qué tiradasa la tuya? Bueno. Lo desconocido. Fue a Géminis. ¿Qué tú le salió? Creo que sí. Sí. Te dije al principio que si tenías Géminis en tu carta, vaya a ver a Géminis. Si no, como quiera, vaya a ver a Géminis. Porque hay un mensaje en Géminis para ti, cáncer. Desconocido. No tengas miedo a lo desconocido. Es momento de explorar tu interior y transformarte. Los territorios extranjeros nos abren nuevos horizontes. Yo no sé, cáncer, si es que, ay, mi amor, estás reglando papeles para irte a otro país porque puede ser que te vayas a otro país. Entonces, yo lo que sé que el cambio es de 360 grados. Yo lo que sé que es algo que tú nunca habías vivido. O sea, personas nuevas, un entorno nuevo, algo increíble. Pero esto, algo nuevo, totalmente nuevo, es de verdad lo afina a ti, lo parecido a ti. Son personas almáticas, son amistades almáticas, son vecinos almáticos. O sea, personas que creen en lo mismo que tú. Como tú, cáncer. No hay nadie como tú, tú eres único. Pero que, por ejemplo, tú crees en esto, son personas que también. Te vas a rodear de personas que vas a conversar y vas a decir, wow, porque te vas a sentir entendida, entendido, cáncer. Comprendida, como dicen. De personas así te vas a rodear. Te vas a empezar a sentir comprendida que no eres un extraterrestre en medio de un grupo. No eres un extraterrestre en tu comunidad. No eres un extraterrestre en tu entorno laboral. No. Te vas a sentir en casa, mi amor. Y la verdad que es maravilloso, mi amor. Abraza este cambio. Y yo espero que todos los cánceres que vengan a ver este video ya estén viviendo esto. O estén en camino. O estén sencillamente, Juana, estoy empacando. O Juana, estoy arreglando papel, estoy arreglando pasaporte. Sí, me voy del país. Todo te va a salir bien. Mi amor, no tengas miedo porque todo te va a salir bien. Por ejemplo, aquí. Aquí no la ponen en China para uno tener visa americana. Uf, eso es un reguero de mierda que es el coño. Y a veces tú jode y lleva toda la porquería que te piden y aún así te queman. Por eso mucha gente se casan así para irse para allá. Fijen, estar enamorado o enamorada y se casan para irse para allá. Conseguir una visa, una residencia americana. Cáncer, gracias a Dios, a ti no te va a pasar nada de eso. No te vas a tener que casar para irte para el extranjero. Ni vas a tener que hacer nada fuera de lo común. Porque, mi amor, a ti todo te va a salir a pedir de boca. La justicia dos veces. Todo lo que tú te iré hablando con papeles te va a salir de boca, mi vida. Así que tranquilo, el universo nervioso. Cáncer, si te gustó, dale like. Si no se lo déjalo pasar. Recuerda ir por Instagram, lunadebora1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Te voy a dejar el link, mi amor, debajo del video. Como también debajo del video va a estar mi número de teléfono. Por si quieres una tirada privada conmigo. Recuerda envíame un mensaje por WhatsApp o Telegram. Que con gusto yo te voy a dar toda la información. Y los precios que necesites sobre mis lecturas privadas. Cómo las realizo. Y en Instagram estaré subiendo los videos de las 48 horas. Para que vaya a ver el tuyo. Te quiero, cáncer. Qué tirada más hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!